Para, 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 me vas a dar la razón. Si cogen a un asesino, siempre entrevistan a pie de acera a vecinos que no se explican la situación Y dicen que ese señor siempre saludaba por la escalera Yo que siempre he sido un buen vecino Corriante educado atento Tengo miedo que lo de mi blog Estén sospechando sin fundamento Así que ya no saludo a nadie Ni pago comunidad Ni aguanto el portón del ascensor Cuando alguien se me acerca Y casi todos los días Planto un sorullo en la casa pura Cuando uno cumple una edad Cuando uno cumple una edad Te empiezas a plantear Cuál es el momento en que uno es viejo Cuál es ese momento justo en que es oficial Que ya se acerca al final Y en el que uno asume que es un pellejo Es difícil saber el instante En el que se cruza el torno Donde ya puedes reconocer Que ha llegado al punto de no retorno Después de miles de reflexiones Podemos aventurar Que el punto crucial Que indicará Que ya te has hecho un viejo Coge la gafa del cerca Para buscar la gafa del viejo No, pero no es el pantalón No, pero no es el pantalón Eso no es un faín Es un mantín Se anuncia en San Rafael Una operación de nabo Con materiales biodegradables Aprovechan la propiedad de quedar bambú En cuanto a la longitud A primera vista es desagradable Lo rellena con fibra de caucho Y pulpa de mondarina Y le implantan dos tiras de choco Que da presión al chorro de orina Luego meten arena de escombro Para darle solidez Hay que reciclar Es la verdad Lo máximo posible Pero me parece a mí Que un carajo así Es insostenible En el parque Genove En el parque Genove Hay un pato que está malo Y tiene a muchísima gente inquieta Porque al pobrecito Le sienta muy mal el pan Y el pan es fundamental Es prácticamente toda su vida No asimila el pan tierno Ni el duro Ni el mollete de antequera Han probado con gluten Sin gluten Pero es constante la cagadera No se sabe si tiene reflujo O puede que tenga crón Y aunque está fatal Tranquila Yo no me alarmaría Un pato lo más normal Es que tenga alguna patología Si te digo la verdad Yo digo bastante más Desde que se usan las mascarillas El misterio de la mirada De seductor Con una FFP2 Me está funcionando de maravilla Un ejemplo Se fue con la calle Me cruzó a una de 20 La miré de reojo Y al rato estaba en su casa Tú ya me entiendes Pero hubo en plena faena Un momento de tensión Con mucho pavor Ella apagó La luz de la mesilla No sabía cómo decirme Que me pusiera la mascarilla Hace poco trascendió Hace poco trascendió Que Pedro Sánchez Estuvo con Boris Johnson Personalmente Y siguiendo el protocolo En Downing Street Se dieron la mano allí Y se intercambiaron Varios presentes Boris Johnson Le dio una pluma Del duque de Cornualles Y un retratón de Isabel II Que no le falta ningún detalle Pedro Sánchez Con su diplomacia Le dio en perfecto inglés Yo te iba a traer Un ajedrez Pero nos conocemos Aquí tienes un caldito Y un par de cajas De ibuprofeno Enciende el ordenador Y aparece en la pantalla Un desplegable Con dos opciones Ha llegado el momento clave Para votar La reforma laboral Y decir que no Sin vacilaciones El sistema resulta complejo Y tiene múltiples opciones Y cualquiera puede equivocarse Impulsando uno de los botones A ese hombre Queremos mostrarle Nuestra solidaridad Yo no veo normal Que a ese chaval Lo estén crucificando Quien de aquí puede decir Que nunca se ha equivocado Votando Hoy me quisiera acordar Hoy me quisiera acordar De los inódolos roca Con tapa doble Amortiguada O el modelo de Bella Vista Que es tan genial Con tanta capacidad Con esa bajante Tan reforzada No quería tampoco olvidarme De los inódolos galas Una línea sin duda elegante A la par que tragan a punta pada Que decirle la barca pegrisa Con su asiento duro blast Y el battle compact Modelo GAP Es algo extraordinario Y aquí tienen mi homenaje Y un aplauso fuerte A los sanitarios Bien, queridos compositores Vámonos por favor Con ese estribillo Número dos En el 2022 Carnavales Capillita uno